La historia de 69 nombres empieza hace ya más de 10 años y bueno, comienza en Barranquilla todos somos barranquilleros y bueno, los tres, Orlando, Hans y yo empezamos 69 nombres en Barranquilla primero como una banda de covers y como muy de hobby Hacemos covers de Rodi, Draco, Rosa de Cerati de Café Tacúa y poco a poco se fue convirtiendo en algo como un sueño y una forma de vida en Barranquilla cuando empezamos a tocar y a hacer covers como contaba de nuestras mayores influencias organizamos un concierto en un bar y este chico, el propietario del bar nos dijo que teníamos que tener un nombre para el flyer y todo el mundo hizo como una lista de nombres y la lista tenía muchas propuestas absurdas y alguien se le dio por contar toda la lista que habíamos hecho y dio algo así como 70 o 71 nombres y ahí fue donde entró Orlando, el baterista nuestro y dijo que por qué no le poníamos 69 nombres y nos pareció bien, nos pareció un nombre un poco extraño pero empezamos a mostrarlo y como que funcionaba de alguna manera y ahí estábamos todavía con él bueno ya, se quedó para siempre El primer disco que se llamó Alba, por ejemplo es como básicamente gronche en español pero siempre hemos buscado que sea en español porque es como lo que nos conecta con la gente y con toda Latinoamérica es como lo que queremos hacer Hemos recibido, hay que decirlo apoyo del gobierno colombiano con diversas convocatorias fuimos afortunados y nos ganamos una convocatoria distrital de circulación internacional con lo cual pudimos ir la primera vez y pues la segunda vez también nos ganamos una convocatoria del Ministerio de Cultura también de circulación internacional Quédense conectados a la rola Chao